Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo una receta corta de cómo hacer una sopa de pollo con poquitos ingredientes. Sé que hoy me levanté un poquito a catarrada, entonces puse a cocinar el pollo. Es una pechuga de pollo cortada en cuadritos pequeños. Season en blend, ajo en polvo, aceituna, pimienta a gusto. Sazonador completo, boya. Adobo que yo preparo. El sazón con culantro y achiote que yo preparo. Pastitas de recao y cilantro. Cubito de pollo que yo preparo. Una media cucharadita de pasta de tomate. Lo tapé, ya está cocido el pollo, así que ahora que ya está cocido, vamos a añadirle lo que es la papa, ya cortada en cuadro. La zanahoria. Y un poco más de sal, yo diría que a gusto. Todos los ingredientes que mencioné son a gusto, para al final añadirle los fideos. Ahora echamos los fideos a gusto. Esto es a humo, yo no tengo una cantidad para los fideos, perdón. Esto es, pues la cantidad que a usted le guste. Miren que delicia. Y bueno, así quedó nuestra sopita de hoy, sencilla, con pocos ingredientes, al estilo, ¿verdad? Esta boricua, yo la voy a acompañar con arroz blanco. Aquí serví para mí y para mi esposo. Usted la puede acompañar con lo que usted desee, tostones o bolitas, ¿verdad? Añadirle bolitas de plátano a la preparación de la sopa. Le puede quitar, le puede añadir ingredientes y nada. A disfrutar, ya que me siento un poquito acatarrada, a ver si, ¿verdad? Esta sopita me levanta un poquito y nada. Espero, ¿verdad? Que si le ha gustado el video, le dé like y se suscriba a mi canal. Muchas gracias.